Alonso Martínez es un joven mexicano que ya trabaja en Pixar. Ha participado en la realización de O! Cars 2, un gran dinosaurio e intensamente. Desde muy joven se dio cuenta de su habilidad para dibujar, aunque nunca pensó en ser animador, sino más bien diseñador gráfico. Un tiempo se dedicó a trabajar para websites y fue ahí donde se dio cuenta que le gustaba ser animador. Entonces envió su trabajo a Pixar y fue seleccionado para trabajar con ellos.